Música Hey buenas y bienvenidos un día más a BayDiegoX10 Y hoy vengo a enseñaros un mod de armas chicos como estáis viendo son impresionantes Hay bombas de humo, tirar para que salgan chorros de agua, tirar como si fueran cócteles molotov Bengalas, explosiones de diversos tipos El super salto también O sea son increíbles chicos ya los estáis viendo Os comentaré ahora al principio del vídeo y luego ya os lo dejaré con música para que veáis todos los mods que hay Porque no solo valemos para dar dinero chicos También estáis viendo que los que tengamos la play 3 pirata podemos hacer muchas más cosas no solo dar dinero Como estas que estáis viendo Y bueno lo bueno de esto por lo que no se me pillara la play es porque en antiguas actualizaciones Hacía falta meter DLCs al juego Y ahora no, ahora es todo mediante una tool con ordenador La vas poniendo y no se pilla tanto Y bueno chicos os quería traer esto para que viera y ya os digo los mods que se pueden hacer Teniendo la play 3 Flaxeada, pirateada, modificada como lo queráis decir Y nada si os ha gustado el vídeo apoyarlo con un like, un favorito, comentar, suscribiros Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo Adiós Matar a mi familia, conocer a mi enemigo Pura tecnología en un sistema operativo Un hacker brillante y un pasado delictivo No es motivo suficiente para que puedan conmigo Puedo tener cualquier archivo, datos claves de habitantes incluidos Provocar interferencias sin testigos Escuchar cada señal que aquí recibo Vigilar, localizar mis objetivos Utilizo como arma la ciudad Accedo a cámaras de máxima seguridad Te informarás, despistarás a todo el personal Hacer que el tren pueda parar para escapar Levanto puentes pa' que no puedan pasar Apago luces con tocar solo un botón Cualquier cosa la manejo con mi smartphone Todo lo que necesito es este móvil 30 coches colisionan en cadenas y me persigue la poli Este móvil puede convertir la ciudad en tu auto He hackeado todas las BTOs Manipulo los semáforos He luchado y soy capaz de pelear contra los shooters más avanzados La ciudad está en tu contra y mi salida Voy a hacer que te arrepientas de que tú me hayas quitado todo lo que más quería Sangre fría porque hoy voy a por ti Y has de saber que nadie en la ciudad puede escapar de mí This is Watch Dogs, this is Watch Dogs Controlo todo a mi modo con mi smartphone En este mundo virtual todo se encuentra conectado Imagínate el poder en la palma de tu mano This is Watch Dogs, this is Watch Dogs Controlo todo a mi modo con mi smartphone En este mundo virtual todo se encuentra conectado Imagínate el poder en la palma de tu mano Dame cuatro segundos y una señal limpia Controlaré la ciudad Y la volveré contra ellos Estaré dentro sin que te des cuenta Entonces vinieron a por mí Pero se la llevaron a ella Ahora soy yo quien va a por ellos Dicen que soy un hombre fuera de control Pero es ahora cuando tengo todo bajo control Entro agresivo como un gangsta Vengo montado en un hammer o en un mini Ahora sueño con mi vida y conducir un Lamborghini Rodeado de pastas junto a días en bikini Y brindo por la buena vida con un cocktail y un daiquiri Así que aparta Si vengo con mi banda tú te escapas